La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS con su proyecto Red Jóvenes de Ambiente participó del primer Encuentro Departamental de Juventudes 2018 que se hizo en la ciudad de Barranca Bermeja en los días del 16 al 19 de agosto. Allí se contó con la participación de aproximadamente 200 jóvenes de diferentes nodos adscritos a la CAS que se encuentran en diferentes municipios donde la corporación tiene jurisdicción. El propósito de este encuentro fue socializar y fortalecer la Plataforma Departamental de Juventudes. Por invitación de la Gobernación de Santander, en cabeza del señor Gobernador Díder Alberto Tavera, nos realizó a la corporación, nos vinculamos a través del proyecto Jóvenes de Ambiente y participamos aproximadamente de 20 a 30 jóvenes vinculados al proyecto Jóvenes de Ambiente de diferentes partes de la jurisdicción de la CAS en este primer Encuentro Departamental 2018. Uno de los objetivos que trataron o las actividades que trataron en el Encuentro Departamental fueron diferentes temáticas como emprendimiento, como educación, como en nuestra competencia la parte ambiental. Entonces aprovechamos que era un escenario de más de 200 jóvenes, el cual los mismos jóvenes de ambiente que participamos lo que hicimos fue tratar de vincular a esos jóvenes que hacían parte de los otros 87 municipios del departamento para que se vincularan al proyecto Jóvenes de Ambiente desde sus diferentes municipios. ¿En qué fecha se llevaron a cabo? Bueno, el encuentro se llevó a cabo del 16 al 19, 18 de agosto del 2018. ¿Qué sigue con estos jóvenes? Bueno, la idea con estos jóvenes es que a través de la ley 1622, que es la ley que rija la participación juvenil en Colombia, cada uno de los jóvenes tenga un espacio de participación independientemente en el municipio donde se encuentran. Y ya no solamente tiene el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander ni del Ministerio de Ambiente, sino que tiene el apoyo de la Gobernación de Santander y de muchos otros entes gubernamentales del país y del departamento.